¿Usted qué similitud le encuentra a este animalito con un pequeño e inofensivo ratón? El único parecido es que ambos son de la familia de los roedores. Es el roedor más grande que existe en el mundo, llega a pesar 65 kilos y medir 130 centímetros de largo. El nombre común de este mamífero es capibara, originario de Sudamérica y que pareciera un ratón gigante. Su denominación científica hidrocaeris significa puerco de agua en griego. Forman grupos grandes, principalmente hay un macho alfa que es el que lleva la manada y es el que pone el orden en el grupo. Se hacen peleas y el que va ganando es el que va subiendo de jerarquía hasta que es el mejor. Puede haber muchos machos y hembras, es indistinto, simplemente que estén por debajo del macho alfa. El macho alfa es el que come primero, el que se reproduce. En su hábitat natural viven bajo climas tropicales y templados de América del Sur, principalmente al este de los Andes, lo cual hace que su alimentación sea totalmente vegetariana. Principalmente viven en lugares cerca del agua, ya que son semiacuáticos, ríos, pantanos, sabanas. Están pastoreando en las hierbas que hay cerca del agua y también comen un poco de plantas acuáticas. Y pues principalmente eso es lo que hacen. Sus hábitos son crepusculares y pueden tener de dos a ocho crías en un periodo de gestación de aproximadamente 119 días. Cuando son crías es un poco más delgado y se va cambiando conforme van creciendo hasta llegar a un pelaje áspero. Por si fuera poco también son roedores acuáticos, poseen una membrana interdigital que los convierte en excelentes nadadores. Al ser animales semiacuáticos tienen lo que son ojos, nariz y orejas en la parte superior de la cabeza. Lo que hace que cuando tengan que asomarse o algo así fuera del agua, pues simplemente sacan la parte superior de la cabeza. Tienen un cuerpo cilíndrico y con las patas bastante cortas. Sí son rápidos, pero son más ágiles en medios acuáticos. Por su tamaño son presa fácil de los jaguares y anacondas en vida silvestre, en donde su periodo de existencia oscila entre los 4 y 8 años, mientras que en cautividad de 10 a 12 años. Simpático y peculiar animalito, ¿verdad? Usted puede apreciar varios ejemplares de capibara en el zoológico African Safari, tanto hembras como machos y sus crías. ¡Suscríbete al canal!